A trabajar, espero que tengas tu cuaderno, espero que tengas tus colores, tus lapiceros y vamos a aprendernos, vamos a educar de cómo vamos a solucionar estos problemas que tenemos, este romper maldiciones generacionales en el amor. Mujeres, las mujeres estamos sufriendo y digo estamos porque todas de alguna manera vivimos esta situación de sufrir, sufrir y sentir que vivimos en una maldición y que no tenemos el control y que se apoderó de nosotros espíritus malignos y que no tenemos control de eso. Entonces quisiera decirte, mujeres, vamos a trabajar, vamos a entender esto y vamos a hacer ese resumen. Bueno, voy a, a ver, primero me gustaría que me ayudaras a compartir en tu página, en tu perfil de Facebook, en tu perfil me ayudaras a compartir este programa de radio. En el caso de las personas que están viendo el Facebook Live, entonces si me lo pueden ayudar a compartir en el, en el perfil de ustedes, desde aquí de la página de Latino Radio TV. Y para las personas que no tienen la aplicación de Facebook Live, entonces me pueden ayudar a compartirlo en, digamos, en sus, en sus, en sus, con sus amigos, la aplicación. Bueno, si no tienes la aplicación puedes ir a Google Play y ahí puedes adquirir la aplicación de, de, este, de Latino Radio TV, la aplicación para que nos escuches en la, en la, en la radio. Bueno, vamos a, a manos a la obra porque de la manera que vamos a hacer esto es, primero vamos a leer el tema de esta semana para que nos integremos y para que sepamos de qué se trata. Bueno, entonces aquí en el blog de la escuela cuántica mía tenemos este, esta información donde hemos hablado durante la semana de cómo romper maldiciones y ayer vimos algo que fue muy importante y quiero que lo escuches y quiero que escuche lo que estoy leyendo para que me digas si eres víctima de maltrato. Maltrato, enojo y avaricia, entonces esto es para ti. A ver, mujeres, eres víctima de maltrato, enojo y avaricia. Si eres de las que sufre maltrato, enojo y avaricia, entonces este tema es para ti. Ese es el primer punto que tenemos que tener en cuenta. Debes aprender a ver este problema como una enfermedad dado que es parte de un comportamiento de un cerebro obsesivo compulsivo. El romper maldiciones generacionales en el amor implica educarte de cómo funciona el cerebro. Mujeres, mujeres, vamos a cambiar de perspectiva, vamos a cambiar de semántica. Si eres víctima de maltrato, tienes que entender que hay un problema en el cerebro y es un problema del cerebro obsesivo compulsivo. Si eres víctima de maltrato, enojo y avaricia, puede ser que estés en manos de una persona con trastorno en su cerebro. Y dicha conducta es aprendida desde sus padres. He aquí un punto muy importante, mujeres del futuro. He aquí un punto muy importante y debemos de aprender de que esto es un problema desde la niñez. Entonces, si eres víctima, bueno, entonces eres aprendida de la conducta de sus padres. Por lo tanto, es necesario que aprendas a identificar las principales características. A continuación, te daré un resumen de lo que aprendí del libro del doctor Eduardo Calisto que se llama Amor y Desamor. Voy a leer textualmente todos los rasgos de personalidad de un cerebro compulsivo. Escuche, oiga. Si usted está en manos de un cerebro compulsivo, es primero, al principio de la relación, es muy amplio. Segundo, rigidez en el orden de su escritorio, puntualidad, meticuloso, capacidad grande, organizacional y creativa, persistente, impecable, dan órdenes, control excesivo en gastos, se siente feliz cuando todo está en su control, detalles en la forma de escribir, limpieza en su ropa, exitoso, comerciante, jefe, auto último modelo, casa con comodidades, órdenes, órdenes en los libros fiscales y estados financieros, miedo a equivocarse en las decisiones que toman, perfeccionista, estricto, trabajo excesivo, no tiene pasatiempos ni diversión, no tiene vacaciones, es terco, escrupuloso, irreflexivo, acumula libros viejos, periódicos, fotografías, no delega la responsabilidad, es un avaro, su cuenta crece, su cuenta de ahorros crece en dos dígitos cada año y no tiene mucha ropa. Estos son algunos de los rasgos de personalidad que espero que tú tengas en cuenta, mujer. El punto aquí, el punto aquí es que evalúes tu situación y tantees si estas características las tiene tu pareja. ¿Para qué? Para que puedas identificar tu problema dado que está mal enfocado pensando que es una maldición generacional y eso es un trastorno del cerebro que tiene que tratarse. He aquí la importancia de la educación, en consecuencia, es el arma más poderosa para cambiar al mundo y sobre todo acaba con el sufrimiento, considerando que solamente una mente educada entiende la explicación del comportamiento del otro. Entonces, yo que tengo que entender que el otro está enfermo. De todo lo anterior, la experiencia emocional de tus padres antes de nacer conforma el 50% de tu personalidad. Ese fue, estoy haciéndote un resumen del blog de toda la semana para que tú puedas tener una idea de qué es lo que está pasando, de qué es lo que está pasando hoy. Eso fue lo que pasó esta semana. Ahora, vamos, déjenme un segundo que es que no sé qué le pasó a esta. Mira, qué le pasó. Ahora, 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 ahora. Ve, qué raro. Déjenme un segundo que se me perdió mi página. No la encuentro. Ahora, vamos a mirar. Ayer, vuelvo y juega. Esta semana, vimos... No, no me está dejando ver. El servidor. Working Noir. Working, escuela cuántica mía. José Roque. What happened? No sé qué pasó. Ve, qué raro. Se me dañó el servidor. No puedo visitar la página mía. Bueno, en fin. Dejémoslo así. No importa. Yo lo, yo lo leo aquí. Bueno. Eh, ya vimos las características de la persona o que, o de las personalidades que tienen una enfermedad. Entonces, vimos también cuál es la raíz del maltrato. Ahora, las mujeres tenemos una gran responsabilidad al momento de educar a nuestros hijos y nuestro hogar. Es por esta razón que te invito a que reprogrames, mujer, tu personalidad. Pues no es tu culpa la personalidad que te formaron tus padres. Pero si es responsabilidad, si es tu responsabilidad, hacerte cargo de tu vida y romper con estas programaciones. Si naciste con una maldición, no es tu culpa. Pero si mueres con la maldición, si es tu culpa, y el problema es que esto seguirá en las próximas generaciones. Entonces, vamos a ver. La raíz del maltrato está en el cerebro que sufre una enfermedad llamada trastorno obsesivo compulsivo. Mira que te propongo, mira, te propongo, mira, te propongo cambiar de semántica, cambiar de percepción, de enfoque. Y no lo veas como una maldición, mujer. Velo más bien como un trastorno, como un problema. Es aquí la importancia de la educación. Y ya dijimos, es el arma más poderosa. Entonces, ya sabes que la raíz del maltrato es el trastorno obsesivo compulsivo. El siguiente ejemplo sirve para que puedas comprender mejor esto que estamos hablando. A ver, que tocaron la puerta precisamente en el momento. Déjeme ver, espérense. ¿A dónde va usted? ¿A dónde iba? Espérense ahí. Espérense. No, no hay nada, mía. Ya, relax. No, 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 relax. Relax. ¿Qué pasó? Relax, mía. Relax. Relax. Ya, 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 ya. Tranquila. No hay nada. Yo no sé qué lío le va a ir. Tranquila, mía. Ok. Tocan la puerta exactamente a esta hora. Entonces, dijimos, el siguiente ejemplo sirve para, para que puedas, sirve para que, ay, sirve para que puedas comprenderlo mejor. Una persona tiene cáncer, tú no sufres porque el otro tenga cáncer. El sufrimiento es diferente del maltrato, pero si tú entiendes que el enojo, que la avaricia, que los gritos y que todo ese tipo de personalidad de la, de, de que tiene esos rasgos, eh, es una enfermedad. Entonces, vas a cambiar la perspectiva y Dios hará los milagros en tu vida. En definitiva, si es una enfermedad, entonces, dónde vas cuando alguien está enfermo. Es que tenemos que dejar de pensar que somos víctimas, que somos de malas, que porque a nosotros, que porque nos tocó este tipo de hombre. Ese, 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 eso es lo que yo te invito a que cambies la perspectiva. Ahora, cuando tú cambias la perspectiva y dejas de ponerte en el punto de víctima y empiezas a decir, ok, estoy al frente de una enfermedad. Cuando una persona está al frente de una enfermedad, ¿qué hace? Va al médico. ¿Qué hace? Va al neurólogo. ¿Qué hace? Va al psiquiatra. ¿Qué hace? Va al psicólogo. ¿Qué hace? Empieza a buscar ayuda en programas como este. ¿Qué hace? Va a un coach como yo, que he aprendido a través de la experiencia y a través de formular preguntas y de hacer este tipo de entrenamientos, de hacer coaching personalizado, de hacer talleres, de comprar libros, de leer. Entonces empiezo a buscar ayuda y salgo de ese problema. Cambio la perspectiva. Tú tienes una enfermedad en tu casa y tienes que hacerle frente a esa enfermedad. Deja de quejarte de que tienes maldiciones, que eres muy de malas, que porque te tocó a ti. Ya, pare de sufrir y empieces a lucar. Muchas mujeres me están preguntando, Marimenda, ¿pero cómo hago? Yo lo primero que te recomiendo es que empieces a hacer tu árbol familiar para que veas que esas conductas son aprendidas desde la infancia, desde la niñez. Es más, te voy a leer algo acá que acabé de encontrar en el libro del doctor Eduardo Calisto, en el libro que se llama Amor y Desamor. Mira lo que encontré. Te lo voy a leer textualmente. ¿Qué sucede en el cerebro de una persona que tiene trastorno obsesivo compulsivo? El cerebro de Ignacio prácticamente no tenía paz. Estaba dentro de una tensión y fastidio constantes. En algunas ocasiones, déjenme un momentico. Ustedes están escribiendo lo que yo les estoy diciendo. ¿Cuál es la personalidad de una trastorno obsesivo compulsivo? Entonces, el cerebro de Ignacio prácticamente no tenía paz. Estaba dentro de tensión y fastidio constante. En algunas ocasiones era agresivo, pero en otras podía pasar como un individuo carente de sensaciones de afectividad. Por momentos, las personas con este trastorno creen que algo no funciona, algo no funciona, algo no funciona, y se sienten culpables. Esta circunstancia puede ser estable, pero en algunas ocasiones genera crisis. Es evidente que si se dan cuenta, pero no siempre detectan la magnitud del problema. Para algunas personas, comprobar varias veces el mismo resultado demuestra en cuidado adecuado de las circunstancias. Sin embargo, esto puede hacer que se pierda mucho tiempo y dañar el autoestima de las personas. Ojo muchachas, autoestima. Ok, listo. Estas personas suelen tener problemas en el trabajo, ya que se sienten agobiados al revisar repetidamente su trabajo y el de sus compañeros para que todo coincida. En la casa es muy común que realicen ciertas rutinas para calmar su obsesión, como cerrarse de apagar la luz o cerrar las puertas dos o tres veces. Estas rutinas emanan de una idea irreflexiva que atrapa los aspectos voluntarios de la persona y por eso se le llama actos compulsivos. Actos compulsivos. Ok. Las personas con trastorno obsesivo compulsivo son hipersensibles y duermen mal. Hipersensibles y duermen mal. Muchachas, vayan escribiendo lo que van aprendiendo. Además de tener fragilidad, fragilidad psicológica. Es común que lloren mucho, lloren mucho, tengan alteraciones de estado de ánimo, alteraciones de estado de ánimo y se sientan con un apetito intenso. No hay una causa única del trastorno obsesivo compulsivo, ya que existen factores biológicos, psicológicos y sociales. La gran mayoría biológico, psicológico y sociales. La gran mayoría de estas personas se sienten aisladas y presentan dificultad para ser amigos. El trastorno obsesivo compulsivo puede complicarse con la depresión. ¡Wow! Con la depresión. ¡Wow! Esto está muy interesante. Las características biológicas. Entonces, hay unas características biológicas que son la disminución en la serotonina y la modificación en las neuronas espejo. Este problema es grave, mujeres. La causa de las acciones compulsivas perseveren y los pensamientos sin cesar toman la parte objetiva de la vida de los pensamientos con este trastorno. Es que sus redes neuronales se encuentran sobreactivadas. El pensamiento torturador solamente se ve disminuido como los rituales repetitivos se ejercen. Durante esta actividad, la corteza prefrontal, el tálamo y los glandios basales toman momentáneamente el control de la actividad de la persona. El TOC se puede heredar, no lo digo yo, lo dice el neurólogo, lo dice la neurociencia. Y ojo, y escúcheme, el TOC se puede heredar desde 45 hasta un 65%, pero la psicoterapia y los medicamentos pueden normalizar estas señales de reverberación neuronal. En el cerebro de una persona con TOC, el sistema de desarrollar hábitos y el sistema que realiza supervisiones se encuentran modificados, haciéndose reiterativos. Los pensamientos absurdos y exagerados tratan de mantenerse bajo control. Así, las personas con TOC se sienten obligadas a ejecutar hábitos improductivos y constantemente, y en algunas son capaces de almacenar cosas sin sentido, a ver, almacenar cosas sin sentido ni lógica. Esto no solo causa que se queden atrapados en un conjunto de compulsiones, sino que su vida también se transforma. Un paciente con TOC se puede sentir esclavizado y modificar la forma de convivencia en su familia. Aunque la mayoría de las personas ocultan su conducta irracional, en casos graves puede perder el empleo o ser abandonados. Mujeres, estamos frente a un problema grave. Estamos frente a un problema grave y es por esta razón que tenemos que hacer estas terapias, tenemos que hacer coaching, tenemos que buscar ayuda para poder nosotros aprender a manejar esto. Mira, lo que acabé de decirles es el problema mirado desde la perspectiva de un neurólogo, desde la perspectiva de un neurocientífico, y él lo que dice es que las neuronas, las redes neuronales, pues están sufriendo un daño y tienes que mirar si tú eres víctima de maltrato, si eres víctima de abuso psicológico, entonces tú necesitas ayuda. O sea, aquí el punto más importante es darme cuenta que la ignorancia es la causa fundamental del sufrimiento y que yo necesito ayuda. Me rompí un, como dije en el ejemplo, me rompí un dedo, voy a que me lo arreglen. Me rompí el corazón, voy a que me lo arreglen, necesito ayuda. Entonces, ¿qué pasó? Lo saco, pero no se viene para acá, denme un segundito que es que tengo al perrito que es. Venga, amigo, ven, 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 venga, pero se queda descalmada, ¿ok? Bueno, entonces ya vimos el ejemplo para que puedas comprender mejor. Mejor, una persona con cáncer va al médico, una persona que sufre de maltrato va y busca ayuda a un especialista. En definitiva, si es una enfermedad, entonces, ¿dónde vas cuando estás enfermo? Vas al médico, vas al especialista y lo tratas. Eso es lo que nosotras, las mujeres del futuro, tenemos que saber. Tenemos que saber que estamos frente a personas que tienen un trastorno obsesivo compulsivo. A mí me gustaría, en este libro de Las Puertas del Cielo están abiertas para ti, Reprograma tu ADN cuántico, yo escribí acerca de la mujer del futuro y mira lo que yo puedo entender de lo que es la mujer del futuro. Por eso yo te reto a crear a la mujer del futuro. Mira una mujer del futuro, lo que yo, desde mi perspectiva, puedo ver que esa mujer del futuro puede llegar a ser. Una mujer que ella decide cómo percibir la vida, si como un infierno o como un cielo. Yo te reto a ti, mujer, a que tú empieces a hacerte cargo de tu vida, a que tú tomes las decisiones. También quiero decirte que hay unas características, o es como un test, voy a hacer unas preguntas. Si tú estás viviendo esa situación, entonces tú estás también en una dificultad. Entonces, vamos a mirar que es posible atravesar las puertas del cielo. Es que el cielo existe, yo lo veo, yo vivo en el cielo, yo vivo de una manera que yo me siento que vivo en el cielo, pero es una decisión. Entonces, es posible atravesar las puertas del cielo, el cielo ya está aquí. ¿Cómo hago yo para vivir en el cielo? Tengo que tomar una decisión. Entonces, nosotros tenemos que cambiar la percepción de lo que es la vida. Entonces, la mujer del futuro, te reto, mujer, a que tú empieces a ver la vida como un milagro, y empieces a recuperar tu vida, y empieces a ver la vida con un propósito. Entonces, Dios imprimió en ti, no se te olvide, tu ADN es único, tú tienes una esencia, tienes que volver a esa esencia. Pero, tienes que solucionar el problema. Vamos entonces a reprogramar ese ADN cuántico. Ese es el reto que nosotras tenemos. Tenemos el reto de reprogramarnos. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Bueno, cuéntame qué has aprendido hasta este momento. Hola, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos ves? ¿Desde dónde nos escuchas? Cuéntamelo todo. Por aquí estamos pendientes. Yo sé que ustedes están, como siempre, muchas personas no están en directo, pero sé que todas, Eumelia, sé que Consuelo, Isadora, hola, ¿cómo estás? Me saludaron después de que pasé el programa, pero bueno, las saludo, Yasmín, Isabel, yo sé que también estás ahí, Estela Maris, también sé que estás ahí, Consuelo, Luz López, Marta, qué alegría, llegó Marta, Pauli, Escareli, bueno, todas ustedes mujeres, yo sé que están acá, y que obviamente se están educando. Bueno, voy a hacerte, te pregunto, mujer, estás tomando cartas en el asunto, en este asunto que es tan especial, te pregunto, estás tomando cartas en el asunto y estás tratando este maltrato, enojo y avaricia. Estás averiguando cuál es la raíz del problema. Bueno, sí, yo ya veo que sí lo estás haciendo, perfecto, me gusta que me contestes eso, gracias por contestarme. Bien, estás averiguando cuál es la raíz del problema, por eso estás aquí en la escuela cuántica mía, muy bien, te felicito, me encanta que estés aquí, me encanta que estés buscando ayuda. Sí, estás buscando ayuda, sí, ya veo que lo estás haciendo y le diste y te diste cuenta de cuál es la raíz del problema. Ahora, lo que tienes que hacer es tratarla como una enfermedad en lugar de una maldición. Muchachas, miren, es un cambio de semántica, es un cambio de perspectiva. Ya te diste cuenta, mujer, claro, exactamente, me gusta que me escribas eso. Perfecto. Perfecto. Así es, ya te diste cuenta de la cárcel espiritual en que estabas, ya te diste cuenta de las cadenas y ataduras que te afligen. Ya te diste cuenta que puedes ser tratada por medio de una reprogramación cuántica. Entonces, por aquí me están preguntando, María y Mel de quién hacen la reprogramación cuántica. Mira, yo, ese es mi trabajo, yo, con mi experiencia y con toda la vivencia que he tenido y con toda la educación que he adquirido, he aprendido a hacer estas reprogramaciones cuánticas. Es una reprogramación, dura tres meses, donde estamos de la mano tú y yo, vamos a trabajar una vez a la semana, vamos a trabajar por bloques, vamos a trabajar por tiempos, vamos a hacer el árbol. Muchachas, si usted no está haciendo el coaching conmigo, la invito a que sea parte de mi grupo, a la que sea parte de mi equipo, de la escuela, para que usted pueda reprogramar su ADN cuántico. Entonces, eso es el trabajo que te gusta, te felicito, porque ya te diste cuenta de esa cárcel espiritual. Esa es la palabra correcta que debes de usar. Muy bien, muy bien. Te estoy felicitando como felicito a... Ay, Dios mío, ¿qué hice yo acá? Bueno, entonces, gracias por escribirme eso, que ya te diste cuenta de que es una cárcel espiritual. Las cadenas, las ataduras que te afligen, mujeres, podemos salir de esa cárcel mental. Ahora, el problema no son los frutos, el problema es la raíz. El fruto, el fruto es el maltrato, el fruto es el enojo, el fruto es la avaricia. La raíz es el trastorno obsesivo compulsivo del cerebro que ya está diagnosticado como una enfermedad según la neurociencia. Y eso tiene solución. Entonces, puedes ir donde el neurólogo, puedes ir donde el psiquiatra, puedes ir donde el psicólogo, puedes ir donde María Imelda, puedes ir a cualquier terapeuta que te pueda ayudar y sepa obviamente de esta información. Este problema se originó en el árbol transgeneracional. Recuerda que esto fue un, recuerda, recuerda, recuerda que leímos que se adquirió, se adquirió en un 45% a un 65% en tu árbol. Sí, mira que esto es muy importante, acuérdate que lo leímos ahora. El doctor, voy a volvértelo a leer. Dice, el TOC se puede heredar. Este problema del TOC se puede heredar, heredar desde 45 hasta 65%, pero la psicoterapia y los medicamentos pueden normalizar estas señales de reverberación neuronal. Ok, bueno, eso lo dice el doctor Eduardo Calisto, dice que hay una reverberación, esa palabra es nueva para mí. Bueno, entonces, vamos a tener ya un punto científico. Muchachas, yo de verdad amo mucho estudiar, amo mucho educarme, porque la mente lo que necesita es una explicación. Y cuando a mí me dice un neurólogo, cuando a mí me dice un neurocientífico, cuando a mí me dice alguien de la ciencia y me dice, Marimelda, ese problema es heredado de un 45 a un 65%. Entonces yo digo, ah, con razón, yo tengo un problema, eso viene de atrás, me confirma una vez más que lo que yo estoy haciendo, que lo que yo estoy trabajando tiene bases científicas, que no me lo inventé, que no se me ocurrió sacar un porcentaje, que es algo que está científicamente comprobado. Y si hoy me estás escuchando en este programa y hoy aprendiste que de un 45 a un 65% este problema se puede heredar, te vas a dar cuenta y te confirmo una vez más que estamos por buen camino. Esa reprogramación neurocuántica me acaban de poner otro sello, me acaban de poner un sello y me acaban de decir, Marimelda, vas por buen camino, lo dice el neurólogo, lo dice la neurociencia y también vas por buen camino, porque las herramientas que estás utilizando están funcionando. Y también estás por buen camino, porque este problema tiene solución por medio de medicamentos que pueden normalizar estas señales de reverberación neuronal. Entonces, vamos dándonos esperanza, vámonos dando alegría a mujeres. Mujeres, nosotros sí podemos recuperar a esa mujer del futuro. Nosotros sí podemos, por eso te reto a crear a la mujer del futuro. Definitivamente, mírame la perra tan linda. Exactamente, Isadora, así es, exactamente, es que eso es lo que, lo más importante, darte cuenta, claro, darte cuenta de que tú lo puedes solucionar. Bueno, vamos a continuar. Hoy el programa es de una hora, entonces hay que, tengo más para ustedes. Dice, el fruto es el matrato, el enojo, ah, ya leí eso. Se originó el árbol transgenacional. Recuerda que se adquirió en un 45 a un 65% en tu árbol, que trae unas raíces de rechazo en tus padres, abuelos y ancestros. Mujeres, esto viene en las raíces que trae rechazo en los abuelos, en los ancestros. Y tenemos que hacerlo, tenemos que saber que esta conducta fue aprendida. Acuérdate, esta conducta fue aprendida en el árbol, ¿ok? Perfecto. Bueno, entonces me dicen, Marimenda, pero es que el árbol malo, ese árbol malo, sí, tú eres un árbol malo. Listo, yo lo entiendo y yo lo acepto. El árbol malo que tiene una raíz de amargura, una raíz de soberbia, de ignorancia, de maldad, de falsa doctrina. Sí, así es. Y todo, todo es, viviste una infancia muy difícil, viviste una situación muy difícil, pero tienen la responsabilidad de cambiarlo en vista de que si no lo haces, tú lo vas a heredar a los otros. Entonces, yo quiero transformar ese árbol malo, lo quiero transformar en un árbol bueno. Yo me puedo transformar. Y para eso, me gustaría volverte a insistir, deja de estar pensando que es una maldición y que es el diablo que tomó contra el de tu vida. Deja de estar pensando que es el diablo. A veces nosotros pensamos, es que el diablo se apoderó de mí. Y entonces, si el diablo se apoderó de mí, ¿cómo hago yo para tener el control de mi vida? Que fue un espíritu maligno que te hace que tú seas así, que tú seas una víctima. Muchas veces hay falsas doctrinas. Las falsas doctrinas hacen que estés en la ignorancia y que no tengas una manera de revertir el problema. Recuerda que tú ya eres adulta y que tienes que hacerte cargo de tu niña interior perdida en el laberinto del pasado. Conéctate con la mujer del futuro y con la mujer del presente y haz los cambios necesarios en la rutina diaria. Para eso, nosotros tenemos una rutina diaria. Tenemos unos bloques. Aquí, no sé si estás viendo la imagen. Me gustaría saber si ves la imagen. Dime si, no, no la veo. Si la veo. ¿Si ves la imagen o no? Si veo la imagen. Bueno, no sé. Ok, si ves la imagen. Perfecto, mira. Ah, pero los que están en la radio no ven la imagen porque ellos están escuchando. No importa, yo te lo puedo explicar. Mira. Tú tienes, aquí en la escuela cuántica mía, tenemos una rutina. Es un código de colores de los bloques del tiempo en la rutina diaria. Este es un método que nosotros aquí en la escuela tenemos. Este método consiste en que en el día cada una de nosotras tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, mínimo ocho bloques. Entonces, cada una de nosotras tiene ocho bloques. Entonces, ¿cuáles son los bloques? Como estás en la radio, te voy a decir los colores. Por ejemplo, tú tienes un área que es espiritual, tú tienes un área que es tus talentos, tú tienes un área de diversión, tú tienes un área de descanso, tú tienes un área donde generas ingresos, tienes un área donde haces ejercicio físico, tienes un área donde está la familia, tienes un área donde tienes unos compromisos, pagar facturas, arreglar la casa, limpiar la casa, en fin, unos compromisos. Tu vida consta de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, mínimo ocho actividades diferentes durante tu rutina de 24 horas al día. La pregunta es, ¿esta rutina quién tiene el control? ¿La tienes tú o la tiene el otro? Me gustaría que me contestes, por favor. ¿Quién tiene la rutina? ¿Quién tiene el control? Contéstame. ¿Hay quién? ¿Tú? ¿Tienes tú? ¿Tú tienes el control de la rutina diaria o la tiene el otro? ¿Tú te levantas y lees al menos una hora algo espiritual? En mi caso, yo leo la Biblia. Amo leer la Biblia. Amo porque como nosotros tenemos tantas falsas creencias y a nosotros nos metieron cosas en la cabeza, cucarachas en la cabeza a nivel espiritual, pues tenemos que ir a esa misma herramienta para sacarnos las cucarachas. Si usted cree que el diablo la tentó y si usted cree que el diablo es el que se apoderó de su mente y que tiene una maldición y que la bruja malvada le hizo un maleficio y que le hicieron por envidia, le dañaron al marido. Eso es una creencia, eso es una falsa doctrina. Pues yo, a esa gente que cree que le hicieron brujería, yo le voy a decir una cosa, venga mi amor, venga. ¿Usted quiere cambiar los frutos y cambiar la raíz? Entonces pongamos todo en manos de Dios, porque si el diablo es el que tiene su vida, pues hoy por decisión yo voy a cambiar mi perspectiva y se lo voy a quitar al diablo y se lo voy a poner a Dios. Venga, así de simple María Inmeida, así, así de simple. Usted le va a decir, hoy voy a poner mis manos, todas mis cosas y se las voy a poner a Dios. Se las quito al diablo y se las pongo a Dios. Porque usted cree en el diablo, porque usted tiene una falsa creencia, porque usted le dijeron que fue una brujería, porque le dijeron que eso fue envidia, que al marido se le dañó por envidia. Pues entonces yo voy a agarrar esa parte espiritual y voy a decir, listo, si esta parte espiritual está en el infierno, pues yo la voy a poner en el cielo. Es una decisión. Entonces, si quieres cambiar los frutos, tendrás que modificar primero las raíces de tu árbol malo y convertirlo en un árbol bueno. Es decir, que si quieres cambiar lo invisible, antes deberás transformar lo invisible. Si quieres cambiar lo invisible, antes deberás transformar lo invisible. Cuando hablo de lo invisible, me refiero a tu nueva perspectiva de la mujer que eres. Mujeres, ¿cuáles son las características de la personalidad que tienes en esencia? Mujeres, tenemos que recuperar a la mujer del futuro. Tenemos que recuperar a la mujer que toma decisiones. Tenemos que recuperar a la mujer que maneja el dinero. A la mujer que tiene autoestima. Esa es la mujer que tenemos que recuperar. Mira, yo tengo aquí una lista de si eres víctima de maltrato psicológico. Me gustaría que me dijeras, si quieres que te dé esta lista, la pregunta es, ¿eres víctima de maltrato psicológico? Tengo una lista. ¿Quieres esa lista? A ver, ¿quién me dice sí y se la puedo dar? Eres víctima de maltrato. Mujer, usted perdió su libertad. Perdiste tu libertad de ser tú misma. Ya no piensas por sí sola. Eres controlada en lo que dices. Debes consultar a tu pareja absolutamente todo antes de tomar decisiones. ¿Quién maneja tu dinero? Tu pareja. El otro es quien controla todos los gastos de la casa. Tu pareja es avara. El otro es quien controla los gastos de tu casa. No te sientes libre para usar la ropa que quieres y siempre estás pensando en que si te vas a poner la faldita, que si te vas a poner la blusita, que si te vas a peinar, el otro te va a decir qué hacer o qué no hacer. Te sientes culpable por todo. Eres culpable cuando todo resulta mal o cuando algo resulta mal. Mujeres, si ustedes están escuchando esto y alguna de esas preguntas que les hice es tu caso, entonces tú estás y eres víctima de maltrato y necesitas ayuda. Bueno, mujeres, se terminó el programa de hoy. Cualquier cosa, con mucho gusto, aquí estoy para servirte. Estos son los beneficios de recibir mi coaching personalizado. Aquí te los dejo. Entra a mi blog. Suscríbete. Descarga la guía gratis. Toma coach. Edúcate. Entra. Ese es todo el proceso. Bueno, mujeres, nos vemos la próxima semana y los dejo entonces con este programa de radio. Los dejo. Nos vemos el próximo miércoles a las 11.11 hora. O sea, mira, ya me llegó la lista. Bueno, los dejo. Chao, que se me acabó la hora. Chao. Latino Radio 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 TV, la lista número uno, 100% humanista. Todos nuestros locutores, todos nuestros locutores, todos nuestros locutores comparten diariamente contigo información que le aportará valor a tu vida. Y todo lo hacemos con mucha salida en digital. Pues nuestra misión es generar mejores seres humanos. Te invitamos a escuchar todos nuestros programas y en los entrenadores escucha música inspiracional. Todo esto para seguir inspirando tu lado humano. Las 24 horas, los 15 días de la semana, los 365 días del año, por www.latimoradio.tv.com. Los esperamos. Si no olvides bajar nuestra aplicación, latimoradio.tv. ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué me estás escuchando? ¡Sí! ¡Tú! Con atención, latimoradio.tv.com, la lista de radio número uno en el entrenamiento y con mucha calidad de visitar, está buscando nuevos locutores. Todos los escuchaste bien. Así que si tú quieres ser un nuevo locutor o conoces a alguien que quiera ser parte de esta familia, de los locutores que están haciendo la diferencia, te invitamos a ponerse contacto con nosotros y que tengas tu propio espacio de radio desde tu hogar. Así que desde tu hogar, desde la comunidad de tu lazo, la puedes llevar a donde tú quieras y seguir inspirando a muchísimas más personas. Así que ponte contacto con nosotros, porque la tibia radio TV está esperando por ti. Te rezo a la, a la mujer del estudio. Hola, soy Marilita Pardo, con una anciera, con teneble, le voy a publicar más de nuevos libros dedicados al desarrollo humano. Te invito a escucharme todos los minutos en cuanto a la cuarentena, Gracias por ver el video.